Historias y relatos fantásticos Eran los inicios del siglo XX cuando esta historia sucedió. Aunque la historia es aparentemente real, a mí me lo contó mi madre a finales del siglo XX. Y ella lo escuchó de boca de su madre cuando tenía 20 años, cuando a mi abuela le llamaba la atención por algo que mi madre ya no recuerda. Para razones de este video, para este canal, que lleva por título Historias y relatos fantásticos, donde contamos historias reales y también fantasiosas. Y hay alguna historia tan fantástica como real por allí. Pero la historia de hoy, tal vez mi abuela se lo inventó. O tal vez sí fue real. Pero es altamente probable que sea real y que haya sucedido muchas veces en otros lugares y con otras personas. En esta ocasión pregunté otra vez a mi madre. Y ella, que aún mantiene el recuerdo de esta historia, me lo volvió a contar. Y hoy se los comparto. Y esta historia se titula... La canchita de Sarita Adaptación de Evangelina Chiuche Sara era una niña de cinco años. O tal vez seis. O tal vez menos. Era una niña traviesa como cualquiera. Y estaba en la edad donde los niños quieren saberlo todo. Y siempre están preguntando a sus padres el porqué de las cosas. Pero Sara era algo diferente. Era una traviesa, sí. Pero no era preguntona. Solo miraba con atención cuando quería saber algo y lo analizaba sola y en silencio. Observaba atentamente a su madre en los quehaceres de la casa. Cuando mamá cocinaba, miraba cómo lo hacía con mucha atención y sin preguntar. Hasta que un día, mientras mamá estaba cocinando, ella se anticipó a su madre y empezaba a pelar las papas. Algo que había visto de forma rutinaria todos los días. No, Sara. No lo hagas. Te puedes cortar la mano. Crece un poquito más. Y me ayudarás. La madre de Sara decía estas palabras con mucho cariño y con una sonrisa en los labios. Pasada una semana, la niña otra vez se anticipó a su madre y empezó a pelar las papas. Mientras la madre prendía el fuego. Y esta, al darse cuenta rápidamente, le quitó cuidadosamente el cuchillo. Sara. Te dije que me ayudarás cuando crezcas. La niña la miró sorprendida y le contestó. Mamá, eso fue hace mucho tiempo. Ahora ya soy grande. Mírame. Y se levantaba y se levantaba y se levantaba y se levantaba y erguía para que su madre la viera que estaba grande. Y su madre con una sonrisa le decía. No, Sarita. No, Sarita. Sarita como el maíz. Hemos sembrado maíz. Ayer lo más lo más lo hemos sembrado. Cuando cosechemos el maíz que hemos sembrado en la chacra, entonces pelarás las papas. Desde aquella ocasión, la niña muchas veces se perdía y cuando aparecía, su madre le preguntaba muy preocupada. Sarita, ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Pero recién están saliendo del suelo. La madre recordaba que recién un poco más de una semana que lo habían sembrado. Tal vez para la niña este muy corto tiempo era bastante. Y abrazándola con cariño le dijo. Sarita, no vayas más a la chacra sola. Falta mucho, pero mucho, pero mucho, 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 mucho tiempo para la cosecha. No tengas prisa. Hay mucho tiempo para eso. En vista de que el maíz demoraba mucho, 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 Sara dejó de tomar la importancia. En cierta ocasión, la madre de Sara, que se había distraído un momento al cocinar para el almuerzo, llamó a la niña para que almorzara, pero esta no estaba. La buscó en toda la casa y no la encontró. Preocupada, salió a la calle y allí habían dos niños jugando y les preguntó. Niños, ¿han visto a mi Sara por aquí? Los niños contestaron mientras jugaban pateando una pelota de trapo. Sí, pasó por aquí cargando una ligle a la espalda y se fue con dirección a Yakupata. La madre, al escuchar, corrió hasta ese lugar que quedaba justo al finalizar las casas del pueblo. Era un lugar, como su mismo nombre lo dice, Yakup, traducido al español, es agua. En ese lugar pasaba un buen caudal de agua, desparramado por un rincón de la calle que rodeaba el pueblo. Desde lejos, vio a la niña, que al igual que ella muchas veces lo había hecho, llevaba la ropa de la casa a este lugar y allí lo lavaba en las aguas de Yakupata. Y ahora la niña, tan igual como lo hacía su madre, estaba lavando la ropa, colocándola sobre otra piedra delante de ella y golpeándola con la mano o con un palo. La madre, calmándose de su preocupación inicial, con una sonrisa en los labios, se sentó al lado de la niña, quien la miró sonriente. La madre terminó de lavar la ropa que Sarita había llevado. Al momento de volver a casa, se dio cuenta de que alguna ropa a la corriente del agua se lo había arrastrado unos metros más abajo. Muchas otras cosas hizo Sarita por su cuenta, como barrer la casa, coser la ropa, lavar los platos y otras muchas cosas. Pero lo más sorprendente fue que una mañana, cuando recién todos en la casa estaban por levantarse, la niña entró a la casa de regreso de la chacra con una carga de alfalfa a la espalda para los cuyos. Hola a todos los seguidores de historias y relatos fantásticos. Quiero tomar un momento para expresar mi más sincero agradecimiento por su apoyo continuo. Cada uno de ustedes es parte esencial de esta maravillosa comunidad que crece día a día. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y a compartir nuestro contenido con aquellos que disfrutan de un buen relato. En la descripción del video encontrarán un enlace para descargar gratuitamente el tema o canción de fondo del canal, titulado El Caminante, que es de autoría del canal. Quiero disculparme por la calidad de la música de fondo principal, ya que está grabada en un estudio casero. Sigamos compartiendo la magia de los cuentos y expandiendo nuestra comunidad. La madre de Sara estaba muy al pendiente de la niña. Era para no descuidarla. Es que a veces se quedaba muy tranquila, sentadita en algún lugar, mirando atentamente a su madre, observando todo lo que hacía. Y en algún momento desaparecía de la vista de su madre. Un día, la madre de Sara salió a visitar a la vecina. Dejó la puerta de la calle muy bien cerrada, para que Sarita no saliera si se despertaba, porque cuando la madre salió, Sarita aún estaba durmiendo. No se preocupaba mucho. Después de todo, solo era la casa de al lado. Era una amiga muy íntima de ella, y se pusieron a conversar. Mientras tanto, Sarita despertó. Salió al patio y no había nadie en casa. Ni su padre ni sus hermanos mayores. De seguro que habrían madrugado a la chacra. La pared que separaba la casa del vecino no era tan alta, pero para una niña como ella sí que lo era. Y embrocando un balde cerca al muro, se subió encima y alcanzó el borde del muro. Y allí, dentro de una casa, pudo ver a su madre. Bueno, las polleras de su madre. De seguro que estaba hablando con la tía. Sara se bajó del balde y entró en la cocina. La observó, y en un recipiente vio una cantidad mediana de maíz desgranado. De seguro que su madre estaba preparando el maíz para... Su cabecita muy despierta analizaba toda la información que tenía acumulada. Puso la leña al fogón y la encendió. Sobre esta puso la callana o tostadera de arcilla cocida, y calculó la cantidad de maíz que sería correcta para el tostado del maíz. Buscó aquel palito que mamá usaba para mover el maíz y pueda tostarse uniformemente. Y al encontrarlo, se sentó sobre aquel tronquito y empezó a mover el maíz dentro de la tostadera. Sarita recordaba que mamá siempre lo hacía así. Y luego, el maíz al estar cociéndose al calor del fuego, dentro de la tostadera, ¡pum! Reventaba. Sonaba fuerte. Y luego, todos los demás maízes iban reventando y sonaban mientras saltaban por los aires. Pero al estar dentro de la tostadera, que solo tiene una entrada por un lado, chocaba por los lados de la tostadera y volvía a caer en el mismo sitio. Pero a Sarita le pareció que estaba demorando mucho en sonar. ¿Tal vez algo estaría haciendo mal? Su cabecita pensaba, y ya empezaba a decepcionarse cuando de repente el primer maíz dijo ¡pum! La niña se emocionó. Había dicho ¡pum! Esto tenía que saberlo su madre. Rápidamente salió de la cocina y se dirigió corriendo a la puerta. Y al estar cerrada, se fue hacia el muro. Y subiéndose sobre el balde, llamó por encima del muro. ¡Mamá! ¡Mamá! Pero mamá no contestaba. De seguro no podía escucharla. Estaba tan feliz hablando con la vecina. La niña no quiso esperar más. Trepó el muro y aunque era alto para una niña, saltó al otro lado. Aunque se cayó y se lastimó ligeramente, no le importó. Y corriendo, entró en la habitación y con un grito de alegría y fuertemente le dijo a su madre. ¡Mamá, mamá! ¡Mi canchita te dijo ¡pum! ¡Así! La madre de Sara entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Salió de inmediato lo más rápido que pudo. No salió ni por la puerta. Atravesó el muro que separaba su casa de su amiga y entró lo más rápido que pudo a la cocina. Y allí, toda la canchita que Sarita estaba tostando, se había quemado. ¡Mamá! ¡Mamá!